El proyecto estará en la jornada de ceremonia de lanzamiento oficial del nuevo sistema de licenciamiento ambiental simplificado. Muchísimas gracias a todos, cada uno de ustedes por acompañarnos en el nuevo sistema de licenciamiento ambiental simplificado. Amigos y amigas, el lanzamiento del sistema de licenciamiento ambiental simplificado. Amigos y amigas. 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 de Comercio, con el COEP en general. Y cuando me contaron que una empresa muy importante había venido hace unos seis años al país y pasaron dos años y no le dieron ni tan siquiera el primer documento que iniciaba su trámite, se fue. ¿Y quién va a estar esperando tanto? Luego, cuando hablábamos de cómo mover más rápido el tema de la construcción, los amigos de la chico me decían, ahí competían por cuál trámite era más largo. Y de repente me tocó a mí sufrirlo también. Inicié un proceso, nadie sabía que yo era socio de esa empresa, por lo menos quizás no se fijaron ahí. Y resulta que yo le dije, voy a esperar a ver. Pasaron seis meses y todavía me pedían una constancia de arqueología. Y entonces ahí llamé al ministro Galdámez y le digo, mire, es cierto lo que me acaban de decir también la gente de la chico. Entonces yo creo que dar un salto de dos años, de ocho, de seis meses a una semana es un salto extraordinario. Definitivamente lo es. Y esto ha sido producido por hondureños. Y eso también me hace sentir orgulloso. También cumple una aspiración, un compromiso que asumimos, y es que necesitamos un gobierno simple, sencillo, pequeño y transparente. Quitarle la discrecionalidad al funcionario o al empleado, al servidor público, en buena medida, además de simplificar, es vacunarlo contra ese mal de la corrupción. Porque no solamente es que si le cae mal la empresa o el abogado no lo trata bien o esto o lo otro, puede ser que lo tenga engavetado para pedir que le den algún dinero debajo de la mesa. Hablemoslo como es. Esto también ayuda de manera importante a la lucha contra la impunidad y la corrupción. En este mismo salón, al siguiente día de mi gestión, firmé con transparencia internacional. Pronto se van a dar los primeros informes para ver hasta dónde hemos avanzado y qué más necesitamos hacer. Y eso tiene que ver no solamente con la competitividad del país, sino también la competitividad a nivel interno. Porque si alguien tiene un abogado o alguien que le mueve rápido los casos, pero el otro que está compitiendo no lo tiene y de paso lo traba más y le pide un dinero irregularmente, entonces es una competencia desleal. Eso también se resuelve aquí. Por otro lado, la información que está atrás de este sistema requiere de estar siendo actualizada. y hay algo muy importante, y yo aprovecho para mencionarlo, para que los hondureños vayamos generando esa cultura. Es el tema del cuido al ambiente, no únicamente porque vayamos a realizar un proyecto en una zona donde el impacto no va a ser mucho. Es que somos el país de la región centroamericana y del Caribe con mayor cantidad de zonas de reserva. Y el compromiso no es solamente con la parte ambiental nuestra, lo que nos interesa a nosotros como país. Es el compromiso que adquirimos frente al mundo. Porque el problema que tenemos hoy de sequías prolongadas como la que estamos llevando ya dos años en la zona del corredor seco, o lluvias torrenciales que caen y destruyen todo, ese tema del cambio climático tiene que ver porque la humanidad no ha tomado la responsabilidad de actuar con el ambiente como debe ser. Entonces, también eso es un tema clave y es un tema que nosotros estamos llevando a la cumbre de París en términos de que los países lleguemos a compromisos concretos que se puedan medir en el tiempo porque Honduras, tristemente, es el país durante los últimos 15 años que de acuerdo al índice de efectos del cambio climático que se llama German Watch, somos el país más afectado del mundo en los últimos 15 años. Entonces, también tenemos que hacer lo propio para demandar de los demás y de los que más han contaminado o los que más han generado este problema que más aporten. Ese fue mi mensaje en la ONU y estoy buscando en los próximos días reuniones con grupos de jóvenes interesados en esto para generar una gran cantidad de firmas que podamos llevar también a París y que los que más contaminan asuman esa responsabilidad sin que nosotros dejemos de asumir la nuestra. Por otro lado, también quiero afianzar aún más lo que decía Alden, el tema de la competitividad. Nos ha ido bien los últimos dos años, pero yo aprendí mucho en ese campo. Simplificar, avanzar en la competitividad es una tarea de todos los días. Todos los días tenemos que estarnos revisando qué tanto vamos avanzando porque no estamos solos en el mundo. Es una competencia con el resto del mundo y por allá en otros lugares existe gente que está también avanzando. Nosotros tenemos que estarnos midiendo. Ayer tuve la oportunidad de ir a visitar por segunda vez uno de los tramos del Canal Seco. Estuve conversando con los trabajadores, con la empresa encargada, nos llevamos al ministro de INSEP, al director de carreteras, pero también al ministro de finanzas, porque a veces por no hacer un trámite de pago, entonces las empresas se nos paran o se nos van. La primera vez que fui quedamos en un compromiso. Sabemos que ese tramo va a estar terminado en abril del año 2017. Hemos estado presionando y ayer me dijeron que vamos a bajarle un poco más y probablemente en febrero del año 2017 va a estar terminado ese tramo para que esté terminado al igual que los otros tramos. Y en el 2017, espero por muy mal que nos vaya en términos de cumplimiento de parte de estas empresas, en el primer semestre, tendremos la primera autopista de cuatro carriles que va a unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico y ese será el corredor seco de Honduras. De tal manera que esto se va a conectar con un puerto en Cortés de contenedores que también está ganando competitividad. El puerto en Cortés también, la terminal de Graneles, también está avanzando. En unos pocos meses tendremos ahí una infraestructura portuaria de primera, pero también con el objetivo de ser los mejores en Centroamérica y en el Caribe.